Durante la pandemia creció el consumo de alcohol y drogas, principalmente en jóvenes fastidiados por el encierro. Dijeron quienes encabezan el grupo de Alcohólicos Anónimos. Silvia S. señaló que las mujeres son quienes han ingresado desde la adolescencia a consumir alcohol y drogas. La edad de inicio es a partir de los 13 años. Yo soy Silvia y soy un miembro más de esta agrupación de Alcohólicos Anónimos. Yo empecé a tomar a los 13 años, fue mi primer consumo, alcohol y empezó jugando. Yo estaba con mis amigas y había una que sus papás tomaban mucho, entonces fui a su casa y ahí sacaron la botella y pues empezamos a jugar. Y empecé, pues tomé y me puse borracha ese día, o sea, a los 13 años. Y luego, pues yo jamás pensé que me fuera a gustar el alcohol, o sea, que no me gustó la sensación, pero se volvió a presentar la ocasión y lo volví a hacer. En conferencia de prensa, Silvia hizo un llamado a los padres de familia a no descuidar a sus hijos para evitar que caigan en las garras del vicio. Habló de su experiencia personal y señaló que a los 17 años empezó a ingerir alcohol y luego le entró al consumo de otras drogas. Nunca pensé en las consecuencias, o sea, para mí eso era divertido, era padre, me la pasaba bien en ese momento, pero pues fue creciendo, fue creciendo el consumo. O sea, empecé consumiendo poquito y luego ya fue más y más y luego probé otras drogas también. Dijo que fue una bebedora social y esa es una de las causas por las cuales los jóvenes se inician en el consumo de alcohol y luego en las drogas. Mi experiencia más fuerte fue no acordarme de lo que pasaba, las lagunas mentales, no acordarte con quién, o sea, estar en lugares donde tú dices en qué momento llegué a este lugar, con personas que no conocía. No llegar, o sea, no llegar a mi casa, que mi familia me estuviera buscando y yo no estar y que no me encontraran durante dos o tres días. Silvia logró superar el vicio y ahora es médico dentista. En rueda de prensa estuvo la psicóloga Daniela Vidal Noriega de la Secretaría de Salud. Ya dijo que en San Luis Potosí los jóvenes se inician en el consumo de alcohol entre los 12 y 17 años, aunque muchos empiezan a tomar bebidas embriagantes a los 10 años. En el caso de los hombres, cuando hablamos ya de consumo excesivo, es decir, más de cinco copas, cervezas, tragos por ocasión, en el caso de los hombres, 8.9% de los adolescentes entre esta edad de 12 a 17 y un 7.7% de las mujeres manifestaron en esta encuesta haber consumido alcohol de una forma excesiva. Por supuesto que hay un papel fundamental de las familias, también en la prevención, puesto que todavía existe en nuestro país personas que tienen este mito de que enseñar a beber a un adolescente en casa es una buena práctica, cuando sabemos que definitivamente no deberíamos de tener el acceso al alcohol para menores de edad. Al inicio de la rueda de prensa se dio a conocer el programa de la octava Semana Nacional de Atención a Alcohólicos Anónimos para Jóvenes, que será del 21 al 27 de septiembre y será transmitida a través de la vía virtual. Salvador Covarrubias y José Luis Juez Díaz, Noticieros Canal 7.